Maldigo despertar, a punto de nacer, estabas a mi lado y te arrebataron. Alarma de dolor, vacío criminal, cuando no estás no hay camino para continuar. Extraño tu visión, déjame regresar, los días sin tus días fueron siglos para mí. Fueron siglos para mí, fueron siglos para mí. Fueron siglos para mí, fueron siglos para mí.